¡Gloria a Dios! Bueno, aquí le traigo lo que le hace falta. Gracias. A ti le traigo un cuchillo de esperanza y paz. ¿Me puedes? Sí, de esperanza y paz. Tú tienes que comenzar a alcanzar en él. Jesús, en su palabra, te da cariño y amor para que tú le demuestres a tu familia. Él te va a cambiar tus hijos, Él va a cambiar tu casa. Él va a llenar tu casa de bendición. Jesús dijo en su palabra, no temas, descansa en él. Párate en la brecha, mija. Y así la bendita, hasta que llegaste con tu familia. ¡Mija! ¡Gloria, mi amor! Y así la bendita, ¡ay, amada! A ti le traigo un cafecito de comprensión. ¿Yo? ¿Comprensión? Si estoy más o menos bien. ¡Vina, muchacha! ¡Deja de estar quejándote! ¡Regreño al diablo! ¡A ti le traigo un cafecito! ¡Si bien, dijo el carmista! No fueron encubiertos de mi cuerpo, ni embrión vieron tus ojos. Y en tu libro fueron escritas todas de mi familia. Jesús te ve, Él te conoce, Maia, Él sabe todas, pero toda esta coherencia en paz. Deja de estar quejándote y toma, mi amor, el conocimiento de que Dios está a tu lado, Maia. Mira, Maia, a ti te voy a dar un resto de mí. ¡Méen! ¡Qué juan es y juan es la cartera, mami! Tú no necesitas una cartera para llenar ese vacío que tú tienes. Mira, Maia, lo que tú necesitas es un baño del Espíritu Santo. Para que no sepas a cuerpo de esperanza que Cristo no haya más. ¡Amén! Una vida llena en Cristo Jesús es lo que llena nuestra vida y nuestro vacío. ¡Amén! Llénate del Espíritu Santo y tú va a ver que no hay una cosa que te hagas encima, vieja. ¡Bien! ¡Bien! ¡¿Aquiel! ¡Ahí te hagas! Ay, hermana, yo aquí le traigo una sodita, pero mire, esta tiene cafeína de amor. Mire, tome esta sodita. Hermana, la virtud más hermosa que tenemos en la mujer es que el amor es una cualidad que el Señor nos gusta cuando nací. Tú tienes que pararte y decirle al enemigo, mira, hasta que con mi matrimonio, va en la gracia y escuchar al buscar a la mujer virtuosa aquí en la Yarab y Señor. No temas, confíe en Él. Él te va a dar el poder de salvar. Tiene que tener en sus manos. Cristo dijo, usted lo pide en mis manos y nadie, nadie te va a arrebatar de él. Déjate de baila, mamá. Amiga, sepan lo que está tan revestida de la presencia del Señor. Amiga, las mujeres de hoy tenemos que vivir en Cristo. A esas que pelean es que Jehová le dice mujer bendecida, mujer virtuosa. Ahora es eso. ¡Mío, pero qué palabra que me ocurre! No me gusta lo que me hacía falta. Amiguita, les tengo buena noticia. Cristo pagó su cuenta en la Cruz del Cali. ¡Muy bien! 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 Yo declaro salvación y paz sobre mis hijos. Yo declaro amor sobre mi vida y sobre mi matrimonio. Y no me levanto llena del poder del Espíritu Santo. Néstor, mujeres, parémonos con la unción del Espíritu Santo y arrebatemos lo que el enemigo nos ha robado en el nombre de Jesús. Aunque este elefante y mil gigantes contra mí no temeré, el enemigo no podrá tocar mi fe porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija. Y hoy soy cabeza y no cola y ahora vivo de gloria en gloria. Hoy me acorre a lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con tres veces porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me acorre a lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con tres veces es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Él me hizo como heredera juntamente con Él y me ha dado el poder para atar y desatar y declarar una palabra que cambie tu generación y hoy declaro que Él te devuelve lo que te robó hoy me acorre a lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con tres veces porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me acorre a lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con tres veces es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arreboto mi familia, yo te arreboto mi salud, yo te arreboto los tesoros de los cielos que perderé de mi casa, arreboto los tesoros de los cielos y que mandece, lo que es mío, Porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy mi joveno de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con tres veces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arreboto mi familia, yo te arreboto mi salud, yo te arreboto los personas de los cielos, que pertenecen a mi casa. Arreboto, arreboto, arreboto todo lo que es mío, arreboto, arreboto lo que es mío, lo que es mío.